En la trayectoria de la compañía, los espectáculos siempre han ido muy de la mano, muy en paralelo al momento vital de la época. Es una obviedad, pero me gusta remarcarlo porque mi forma de trabajar es muy para adentro, muy de tripas, muy intuitiva y es algo que condiciona mucho el espectáculo. En el caso de Maña, a la diferencia con el resto de todos mis anteriores espectáculos es mi condición física o más bien mi falta de condición física. Edad, 52 años, lesiones, pérdida de energía, pero sigue la máxima de Maquiavelo de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esto es un poco maña, si no puedes mover el peso, utiliza el ingenio. Y toda la búsqueda está basada en el ingenio. Siento que abro una nueva etapa en la que utilizo más otras herramientas que no las coreografías al uso. Y paso de coreografiar números más circenses a coreografiar acciones o actos más cotidianos. Vaña es la... está medio camino entre instalación y espectáculo y es el desarrollo de un montaje. Un montaje de un arco gigante y es el montaje de una escenografía. Una vez montada, el espectáculo acaba. Utiliza unas cajas pesadísimas, desproporcionadas. Es como un ADN de la compañía. Yo he sido muy cacharrero, sigo siéndolo, lo abordo de una forma diferente, pero el peso está. Yo que he dialogado mucho con los objetos, en el caso de Maña, dialogo con el peso de los objetos. Rescato mis 25 años moviendo cacharros por el local. Estamos hablando de cientos de toneladas. Y extraigo este conocimiento adquirido para mostrarlo en Maña. En Maña somos dos intérpretes, Joan Trilla, yo mismo. Y es un espectáculo honesto, directo, no tiene capas superfluas y es un poco lo que he buscado. Buscar la esencia de un montaje, otorgando todo el foco al montaje. La gente mira al objeto, no nos mira a nosotros. Estar 25 años trabajando en el circo para que luego mire el objeto, bueno, es algo que había que digerir, pero es la propuesta. Yo me siento tan artesano como artista, por tanto, otorgar a mis escenografías la calidad de un protagonista más, pues me, bueno, es la intención, es la búsqueda, así que os ofrezco Maña. La búsqueda de suave, la búsqueda de suave, el trabajo en la búsqueda de suave y la búsqueda de suave.